Estamos en medio del huracán parece, pinche ventarrón que hay aquí, pero nosotros a bien a gusto, muy a gusto aquí, muy a gusto aquí nosotros, no, comiendo uno totito, muy a gusto, muy a gusto. Hoy es cumpleaños de, hoy es cumpleaños del pinche compadre Mila, un compañero del Pabú, vinimos a comer nosotros, unos ricos tortitos a su salud, unos ricos tortitos aquí, la Danae se comió un rico vivir a su salud aquí en la laguna de Nainari, vemos a la Carla toda vomitada por allá, toda vomitada por la Danae, y muy a gusto nosotros aquí, muy a gusto. Mira nomás, qué bonito, Breguel. Una bella vista, muy a gusto, muy a gusto, muy a gusto, muy a gusto, muy a gusto ir comiendo tortitos, y helados, y bebidos, ¿verdad chiquita? Mira nomás, ¿verdad chiquita?